La Junta de Acción Comunal del Parque de la Ciudadela de La Paz logra ganar proyecto de inversión con la gobernación del Cesar y estos recursos serán invertidos en la construcción de un nuevo parque para el disfrute de la ciudadanía. Bueno, lo que se está realizando obviamente es la primera piedra, la estamos colocando el día de hoy. Estamos construyendo una placa 10 por 7 metros, son 70 metros cuadrados que se están realizando. Va a un parque infantil donde no solamente se van a beneficiar los habitantes, los niños de la Ciudadela de La Paz, sino todo Aguachica en general y aquellos que nos visitan. Es un parque que va a generar mucha alegría y afuera de eso también un poco de seguridad porque se van a colocar unas lámparas donde van a permitir un poco más de iluminación a este sector que de noche es bastante oscuro y ahí donde le hacemos la invitación también aprovecho este espacio a la alcaldía municipal y obviamente a los entes a quienes le competen que pongamos la mirada en el parque La Ciudadela de La Paz. Eso que se realizó de firmar el decreto 044 donde va a permitir que el parque La Ciudadela tenga un poco más de tranquilidad y que no vengan a consumir muchas sustancias psicoactivas. También necesitamos garantizarle a los habitantes propios y extraños la seguridad porque donde hay oscuridad hay inseguridad. Bueno, eso es una gestión que se hizo como Junta de Acción Comunal. Una vez que quedamos legalizadas 100% al día la papelería, pasamos el proyecto. La gobernación obviamente nos dice a nosotros los comunales que pueden pasar obviamente unos proyectos. Nosotros accedimos a este proyecto y pues gracias a Dios ganamos. Se fue un proyecto de 50 millones de pesos y en eso estaba al lado. Se fue un poco más, pero ahí con Rifa lo vamos a cubrir y la idea es que propios y extraños logren beneficiarse de este proyecto que es muy importante y muy bonito para toda la comunidad. Serán 50 millones de pesos que se distribuirán entre las mejoras iluminarias que ayudarán a cambiarle la cara a este escenario que es utilizado diariamente por los aguachiquenses. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.